muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de daisy bone estamos aquí con el amigo de con sanjon en el campamento de iron mike pero tiene un tiene un nombre como se llamaba este campamento como como se llamaba aquí los lake me parece que era o algo así imagino que por la cercanía que hay a los dos lagos que hay cercanos bueno ya veis que ha llegado el invierno y en toda esta zona nieva muchísimo y bueno nos estamos centrando en la grabación de la serie en las misiones del modo historia hay veces que hago alguna cosilla también pero bueno la mayoría de las cosas las estoy haciendo que no son del modo historia las estoy haciendo fuera de cámara principalmente porque si no no va a ser una serie larguísima y si ya de por sí tampoco es que tenga muchas visitas esta serie pues sería alargarla de forma innecesaria bueno vamos a centrarnos un poquito en la misión de hoy dentro del grupo ya estás a salvo tenemos que buscar a lisa porque ha ido a rock camp y por ahí anda desaparecida vale el problema es que todo esto está lleno de nidos vale entonces no sé si hacerlo ya del tirón y despejar la zona de nidos y hacer la misión bueno veremos vamos a coger nuestra moto y bueno vámonos para allá he estado haciendo fuera de cámara algún campamento de estos de bandidos y tal pero vamos poca cosa ya digo por aquí nos vamos que nos vamos por aquí genial a ver viendo la señal vale vale por aquí recuerdo que había una salida que es un puente verdad sí es curioso que por esta zona de aquí el campamento no está no está cerrado no está con una valla simplemente hay este puente esperamos que por ahí pueden entrar los engendros a sus anchas vale por aquí a ver a ver a ver a ver según esto no me está indicando ahora mismo cuando me queda para llegar pero te veis yo creo que es que no lo tengo bien marcado bien marcado no sí sí está bien vamos a batir a los otros que le hemos puesto un hito no son de japones que voy madre mía que golpe le metió al oso hostia pues se me ha quedado la moto tarumba tiene yo no sé si viene viene algo detrás de mí pero no sé si es el oso para 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 que reparar la que le metí un leñazo a los ojos 72% lo que me ha llegado vale y tú qué demonios te metes en jaleos pintamones alguno más que mandanga o no pues venga ya que estoy me llevo la carne necesito chatarra eh tengo que reparar el bate tengo que reparar la moto vale muy bien campeón muy bien lo vas a pagar con la vida esa osadía ahora hacer puñetas genial hay engendros también al final me quedo sin bate eh lo gasto con estos golfos vale carne de lobo venga la carne de lobo se la voy a dejar vámonos a ver no vendría más conseguir un poco de chatarra no sé si hacer ya que voy a hacer la misión de elisa despejar esta zona de nidos eh un superviviente a los supervivientes hay que ayudarles eh para ti también hay si hay para todos no pongas nerviosos que hay para todos vale venga las recompensas vale campeón a ver espérate que que viene por ahí viene espérate un momento ahora hablo contigo te puñetas vale ahora aguanta aguanta ya voy quieres morir aquí fuera mira hay un campamento ¿campamento? sí sí ¿dónde? enséñamelo ¿dónde? iré a ver ¿dónde le mandamos? mil en Iron Mike pues le vamos a mandar a Iron Mike ve a Los Lake pregunta por Ricky Patel ella te cogerá gracias gracias pensaba que no lo contaba gracias diles que fue de con ellos ya saben no vayas por carreteras y no pares vale vamos a abrir a ver si hubiera chatarra ya que he parado hay chatarra nada pues me hace falta chatarra eh porque tengo tanto la moto como el bate muy tocados eh vale genial eso no me vale para nada y aquí no habrá chatarrilla o algo no a ver por aquí nada y eso que hay ahí que es ah una sierra para hacer el mod vale pues no eso no me vale necesito eso tampoco me vale y no hay nada más pues vaya ya voy a aprovechar cojo esta hierba la yuva tengo una habilidad que ahora cada vez que cojo una planta me dan dos vale osea que genial pues 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 a ver si en el capó de este coche hay algo de chatarra necesito necesito venga chatarra bien 4 de chatarra muy bien muy bien a ver como esta la moto la moto esta al 72 vale pues vamos a reparar el arma vale necesitaria 10 pero con 4 me ha reparado una parte ya tengo 44 venga vale suficiente vamos por aquí ahí están los nidos que de momento si puedo evitarlo lo se evita espacio eh estamos cerca tengo que acabar de quemar esta zona aquí hay hay tres nidos seguidos eh a ver como vamos de coche los molotov y de paso cojo un poquito más de chatarra a ver uff hay una horda allí lo veis esto va a ser una locura eh así que vámonos porque no quiero líos con las hordas quita la luz quita la luz eso despacio eh vale tiene que ser por aquí Lisa voy a ir a por ti vale tiene que estar por aquí vale despacio eh sin hacer mucho ruido que esto puede ser una trampa mortal eh con tanto nido por aquí va a ser mejor que dejemos la moto aparcada aquí y sigamos aquí vamos vamos donde coño estás vamos a meternos por las casas va a ser mejor eh uff no no está por aquí donde estás Lisa menú de whisky de road cam jajaja la carta de whisky muy bien eso vamos a dejarlo cerrado a ver hay algo interesante por aquí también he mejorado he invertido un punto de habilidad en hacer que el distinto de supervivencia sea más grande vale me indique más cosas voy a aprovechar un momentito bueno se tiene alarma cuido así mejor no lo toquemos a ver si aquí hay algo no a ver por aquí por aquí puede saltar la valla sí Lisa tiene que estar por aquí Lisa ¿dónde estás? a ver esto es un cobertizo aquí podemos encontrar chatarra ha sido fácil a ver pues sí efectivamente chatarra ahí tres vamos a aprovechar eso setenta y cuatro por ciento vale eso de abajo que es ah una trampa no me llevo el bate hacha por supuesto la trampa la dejamos me cago en todo tiene que estar por aquí cerca vale como cojones voy a entrar pues tranquilo habrá una forma tiene que haber una forma despacio a ver esta puerta pues no vaya a ver a ver mira este se puede empujar se supone que aquí dentro no hay infectados ¿no? se supone podemos poner la linterna a ver mira aquí hay una botella el bate de momento no me lo llevo a ver esta puerta Lisa tienes que estar por aquí mira trapo genial ¿cómo voy de cóctel en molotov? mira puedo fabricar uno vale y de vendas tengo cinco vale a tope ¿dónde está esta mujer? a ver a ver ese ruido arreglado vale este ya lo tenemos abierto esa es la puerta principal esta mujer va a estar arriba seguro a ver por ahí he venido vale a ver a ver ¿dónde está? no hay escalera para subir arriba ah por aquí vamos a quitar la luz eso por si acaso ¿esto qué es? Lisa no puedo olvidar quiero olvidar quiero olvidar quiero olvidar ese ruido ese ruido una moto vale deben ser errantes o algo así vale ahora me marca en el mapa visita a buses la enfermedad de los lake vale o sea que Lisa no estaba aquí ha estado pero no está aquí vamos a dejar que se maten entre ellas ¿no? vamos a ver cómo están a ver no será es una horda y venís a por mí encima no no una horda una horda no es es un grupito vale es un grupito numeroso pero una horda no es yo creo que ya han acabado con todos ellos ¿no? veis una horda como tal no es bueno pues como no es una horda no genial anda que apunta bien genial genial toma ya está vamos a ver que te caes si es que no está está mayor ya para estos tantos joder todos me enchufan una galla ¿no? vale muy bien vale parece que se ha calmado un poco la cosa era un grupillo numeroso pero una horda como tal no era y yo también he apuntado como el culo con los dos molotov y ahora no tengo ni keroseno ni botellas genial a ver a ver que puedo hacer que puedo hacer pues largarme porque no tengo ni cócteles molotov para quemar los nidos así que así estamos a ver si por aquí hubiera algo mira keroseno por lo menos a ver a ver a ver que podemos encontrar por aquí una pata de taburete eso para que lo quiero vale pues nada me da tiempo a abrir me da tiempo mira justo una botella lo que ando buscando ya tengo uno por lo menos a ver a ver si encontrara más botellas podría intentar quemar alguno de estos nidos a ver si estos cuerpos tienen botellas venda botiquín vale trapo trapo venda mira un coche de policía aquí habrá munición en el maletero seguro me la llevo vale a ver chatarra también me viene muy bien no tengo nada eh chatarra no tengo nada 3 de chatarra muy bien y más munición para terminar de recargar las armas voy a quemar algún nido porque tengo un molotón no? hemos dicho pues este nido esos eso es otro nido que pelo vale nido que pago menos de una piedra bueno los que vengan ya no vienen no vienen ¿no? vale bueno pues un nido menos a ver que vas a hacer tu venga lánzate eh campeón ha fallado eso si tuviera alguna botella a lo mejor algún coche de estos que los maleteros tenga botella esto es donde la botella es donde la voy a encontrar más fácilmente este va a ser en los restaurantes y eso eso no vale para nada ya no recuerdo cual era mi moto esta 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 es mi moto vale es que sin sin cócteles molotov poca leche vamos a poder hacer a ver me dice que tengo que volver ¿no? visitar a Busser bueno voy a explorar un poco para aquí y ahora volvemos no hay horda ¿no? de lo principio si, si hay horda mírala bueno no se si es horda eh mejor no es horda eh mejor no es horda eh si, si es horda 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 que me lleva la manita por por delante vale no se si vienen no se si vienen esto es mejor con el día eh a la gente de puñetas cuidado estamos relativamente cerca en 400 metros ahí va la carretera está cortada tengo que dar un rodeo a ver a ver 200 metros vale ya lo llevo estoy aquí bueno ahora reparo anda este ha aparecido de la nada eh este ha aparecido de la nada ahí vale vale a ver por aquí tenemos que ver al mecánico que repare la moto porque yo tengo muy poca chatarra prefiero gastar crédito en el campamento por aquí cuidado vale el mecánico ese perfecto perfecto vengo por mi moto vengo por mi moto vale a ver mecánico que tenemos como sigues con esa moto 300 créditos para repararla si por lo reparo y la había repuesta también sin total ahora mismo a ver tenía piezas para comprar aquí nada nada no necesito aumentar el nivel de confianza claro claro si necesitas algo avísame vamos a ver a buzzer él estaba en la enfermería por aquí por aquí eh me he pasado a ver cómo va ese puto vago cómo te va a bombantes hartado de estar ahí tirado eh buzzer no puedes estar aquí venga vamos coño hay que pasar cómo está necesita reposo no me jodas adi te he preguntado que cómo está estoy bien estoy bien no muy bien coño que frío pero los antibióticos no basta espera dijiste que si yo dije que lo intentaríamos ahora solo queda esperar esperar vale genial digo no hay sabes que hay algo que puedo hacer para arreglarlo puedo ¿qué? sé que quieres destrozar algo tienes esa mirada en los ojos ¿sabes qué? hazlo si quieres pero hazlo fuera de aquí Adi puedo escucha no hay nada más que puedas hacer por favor vete a casa no tú puedes vete a casa Dickon no Dick Dick no 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 bueno sobrevivirá sí es que hizo se pondrá bien necesita unos días ven conmigo al albergue quiero enseñarte algo estoy ocupado me juego el pellejo confía en mí es algo que quieres ver tú escucha hace unos meses apareció un negante contando locuras dijo que trabajaba en el aeropuerto estaba en la pista en Fairwell cuando pasó todo por el busman está muy jodido eh muy jodido a ver es que hizo este que nos tiene que contar colega una noche esperaban un vuelo de portland pero no apareció el avión llevaba material de cruz roja la cruz roja sí ¿entiendes? medicinas y movidas un cargamento entero igual incluso algunos de esos anti lo que coño sean antibióticos sí 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 mierda de esa pues eso ¿dónde? eh baja la voz ¿quieres? hablemos dentro vale un errante trabaja en la torre de control y de repente un avión desaparece del radar uff ahora lo ves ahora no justo por aquí al sur del monte washington eso es lo que dijo cayó intacto se estrelló de forma controlada pudieron oír como el piloto se desangraba en el suelo porque se partió la pelvis vale así que no has enviado a nadie a buscarlo no ¿por qué no? porque el viejo no quiere Iron Mike ¿por qué? ah, vale los RIP las cazas al vuelo todo al oeste de Iron Ridge pertenece a Carlos y a su feliz pandilla de engendrillas joder joder si vas aquí y te pillan te toca correr hacia el norte o si no el pacto de Iron Mike con los RIP psss ahhh vale lo pillo lo pillo deja que te pregunte una cosa ¿por qué me lo cuentas? eh, quieto ahí primero, no te he contado una mierda no lo olvides segundo, eres un puto errante ¿qué voy a hacer? ¿seguirte como si fuera tu putita evitar que te metas en líos? capello tengo cosas que hacer solo eres un tipo normal y legal ¿verdad Esquizo? solo intento seguir con vida como todos eh hago lo que tengo que hacer sobrevivir es lo que queda ¿me entiendes? te entiendo Esquizo te encerca la radio te diré algo vale, veo que Esquizo a partir de ahora nos mandará mis sencillas para hacer bueno eso está bien por ejemplo no había echado un vistazo por aquí si, es que siempre contamos contigo mira por aquí por aquí cualquier cosa es mejor que quedarse aquí mira, un coleccionable de estos oye, el cáncer es una putada me alegro de que Mike estuviera ahí vale por aquí bueno, vamos a echar un vistazo a ver las misiones vale vale bueno, tenemos la zona esta de infestación y ahora mismo no me aparece ninguna misión del modo historia seguramente ahora saltará en cuanto me aleje un poco cuando estaba en la mierda hace un par de meses vimos un puñado de ejércitos una movida o tal crees que se juntan así vale mmm me habrán dado dinerito para comprar armas ¿cómo va eso? 1195 aquí no puedo comprar nada voy a tope de todo mmm espera, a ver cargador mejorado el rifle C8 necesito un nivel de confianza 3 hay que hacer muchos trabajos para esta gente para mejorar la confianza vale, vamos a ver historias a ver, que tenemos ahí pues por ahora ahora mismo solo tenemos la infestación de Robcam desbloqueada vale pues venga, la vamos a hacer eso es hay que limpiar de nidos Robcam venga habíamos acabado con 1 ¿os acordáis? nos quedan 5 cuidado, no te cruces si lo voy a dejar eso es mira justo si es que eso estoy aquí si por cierto me salen el mapa El tema del que hablamos Me va a llevar un tiempo Tengo que comprobar la seguridad en la frontera Con Iron View Ver que hacen los Rave Ya sabes como va No, es que eso no tengo No, listello Recuerda, me la estoy jugando No hagas que me arrepientan Bueno, te diré algo pronto Mientras, sé útil para el campamento Prueba que Iron Man tenía razón para variar ¿Eh? Sí, claro Las interrogaciones salen En el mapa, pero duran muy, muy poquito Hay que pillarlas a vuelo Renegados, mierda Que no me vean Queda uno, ¿no? Me la digo Toma Fuera ¡Madre mía! Queda uno aquí Sé que hay uno Sé que hay uno Creo que hay uno Os ha matado con la bomba No, está ahí Bueno Vamos a ver que tienen estos Trapo, botiquín Me hace falta Trapo Me están dando un montón de trapos Y lo que necesito yo Ahora mismo son botellas Para los costes de molotov ¿No? Sí Botella de cerveza y keroseno Eso es lo que necesito A ver Si alguno tiene Botella de cerveza o keroseno Venda No vale No, no No la cambies Trapo Ja Pues aquí no hay nada Macho ¿Eso qué es? Nada Lo que necesito No está aquí Vale A ver Nada Pues venga Vamos aprovechando ahora que debía Mi moto era esa Vamos a hacer La infestación Esta Necesito infestación Aquí Hay niños Para, para No tengo ni un solo coste de molotov ¿No? Vale Pues necesito Buscar cosas A ver A ver si por aquí Keroseno y botellas Necesito Mira Justo Keroseno Ahora una botella Huele sueno Allí otro nido Sí A quemarlo Necesito botellas Botellas Puedo creer que no haya botellas Botellas que durante todo el juego las he conseguido en cualquier lado Y ahora me están costando encontrarlas Debe ser que es por zonas Mira Keroseno Genial Eso que es una pata de silla Eso no me vale para nada Tiene nada Es que lo único que tengo de fuego Hasta que no consiga hacer bombas o algo ¿Cómo es posible? Las botellas que las he visto en 30.000 sitios ¿Dónde está? Mira, que lo sé Mira, botellas Vale Ya tengo uno, por lo menos Vale Si consigo alguna botella más Otro va a sí A prenderle fuego Eso es A prenderle fuego Mira, botellas Pues venga Este nido va a salir volando ya Por aquí Dos de seis Va, eso ni se ha enterado A ver Vamos a este nido ahora aquí Eso es Con este son tres ya Los que quemo Mira Aquí hay algo Tuvo pequeño A ver A ver Te voy a poner así A ver Venga Venga A ver Esto es para acá Aquí os atiendo mejor ¿Cuánto pide? Tres ¿Y tú? Vale Vale Pues ya tenemos Tres nidos eliminados Y ahora ¿Qué es lo que me falta? Para seguir haciendo Volta el molotov Botellas Vale Vamos a ver el mapa A ver Ahí hay una gasolinera Ahí podemos encontrar botellas Están los tres nidos juntos Vale Vamos a coger la moto Por cierto No lo he revisado Hey St. John ¿Estás tronco? Estoy esquizo Y no soy tu puto tronco Me la suda Solo intenta ayudar a tu colega El tema que hablamos Digamos Que deberías ir para allá A la frontera Con los R.I.P. Qué gracioso No digo eso Lo que digo es que si pensabas en salir por ahí Hacer esas cosas de rante Salir a la carretera Ahora sería el momento ¿Me captas? Sí Es que eso Yo siempre te capto Corto Vale Mira Que lo suena Genial Aquí hay mucho que lo suena Eso está bien A ver Aquí puede haber alguna botella A ver Trapo Que también nos viene bien Luego hay veces que me he quedado sin ellos A ver Venda Nada Vale Vale Bueno A otro nido puedo caer Tengo un corte de motor A ver si aprendo a hacer Aprendo o no A ver si de bloqueo La compra de Del corte de motor En las tiendas Esto es un nido No Los tres que quedan Están ahí Bueno Una gasolinera Los tres además Están ahí Los tres que quedan Voy a aprovechar Ya que estoy aquí Voy a aprovechar Y relleno Por si hay que salir por piernas ¿Sabes? Tengo bastante gasolina Pero Ah El cien Quiero utilizar la gasolina Pongo el bidón Le pego un disparito Y fuera A ver A ver Que venga a verme aquí Ven aquí Tengo chatarra Para repararlo Bueno 47 Me vale Mira No, pero el camión Hay un nido Puedo olerlo Sube Vale Vale Adiós Vámonos Para acá Vale Con el coste del molotov Que me queda Mira que manera Queda ahí Bueno Hay dos juntos Otro unido Vamos Llamados Condenaos Vale Solo queda uno Tengo que buscar Una lata de gasolina O una botella Vale Y le estoy viendo Está arriba La parte de arriba No sé si le veis Vale Pues necesito encontrar Una botella Por aquí En algún sitio A ver si en el coche La hubiera No Esto es una madera Eso no me vale para nada A ver ¿Dónde puede haber Una botella? Por aquí Una lata de gasolina También me vale Una lata de gasolina A ver si dentro Hubiera algo Botella Botella Es lo que estoy buscando Hay una triste botella Tío No hay nada Tío Y tampoco hay gasolina Claro Pues sí que estamos Bueno Voy a quedar sin hacer el nido Tela A ver Estos son los servicios A lo mejor Aquí hay algo Nada Vamos a subir A ver Es que la bomba Que tengo No sé Si Prende Una botella Es lo que estoy buscando A ver Mira Que bien Vale Vale Eso es Hay que aumentar La confianza Era el último Debería ser más seguro Conducir Por aquí Ahora Bueno Tenemos un punto de habilidad Que por supuesto ¿Qué es eso? ¿Qué hay una sombra ahí? ¿Hay un cuervo o algo? ¿O qué? Allí Se ha quedado bugueado El cuervo No sé si lo veis No Ahora se mueve No, no se había quedado bugueado Parecía Pero no Vale ¿Y esto qué? ¿Es una especie de puesto Fronterizo o algo así? No puedo pasar ¿No? Bueno Pues 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 A ver Habilidad Tengo un punto Vitalidad Supervivencia A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aumenta la cantidad de carne Conseguida de los animales Eso no vale pareja Genera menos ruidos Al moverse o caer Ese sí está bien Reduce el tiempo De reutilización En la recuperación De resistencia Esta me gusta Vale Voy a gastar Voy a gastar Voy a gastar el bate En estos golfos Bate hacha A ver ¿Quién es este tío? ¿Es un disparo ¿Dónde suena? Aquí Mira Hay otro Fuera Bandidos ¿Queda alguno? Queda alguno más ¿Eh? Eh, eh, eh No se te ocurra A ver Genial ¿Dónde te metes? Estuve en fregados Idiota Por aquí queda un bandido ¿Estás escondido? Le he oído hace un momento ¿Dónde estás? ¿Dónde me pones a un tío? Se ha escondido el que queda Bueno, está ahí dentro Mira ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos? Te pillé ¿Qué es esto? A ver Algo vamos a encontrar La pista Por aquí Por aquí Esto es Aquí Vale ¿Dónde? Te tengo Vale Sigamos las guayas A ver Mira Gasolina Bueno, pero es que gasolina Ahora mismo no he hecho Habré perdido el rastro Le he echado una cura Por cierto Estaremos aquí toda la noche A ver Ah, que ya me lo ha marcado ¿Vale? Robar antibióticos No, esa es la misión Yo lo que estoy haciendo ahora Es la misión de rastreo Aquí Está el punto Aquí se perdió el punto Aquí Vale Por aquí Seguimos Seguimos No, eso es Si no hemos ido No hemos ido Debería estar atento a ellos A ver Mucha Genial Increíble Me va a trencar una trampa Condenados Vale Estoy vivo Estoy vivo Bien, bien, bien Tengo que coger mis cosas Y que no me vean Muy bien Pues Me han capturado A ver Vamos a coger a este Por la espalda Que no se lo caras Que recarga Que le eches Una baja No Tengo acosillazos Miraos 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 Te veo Gilipollas No veo nada No veo nada Corre, corre Eso es Póndete No sabes dónde estoy Creo Puedo tirar una piedra Estoy con el mismo disparo Que me toquen Me tumban Vamos a tirar una piedra Vamos a tirar una piedra A ver si podemos llegar A algún tipo De acuerdo Si, si A que quieras Hay algo aquí Ahora Toma Sin vergüenza Mejor la recorta Así que Estos sin vergüenza Se habían puesto Los objetos ahí Para ponerme la trampa Vaya, vaya A ver Que tiras Mira Bien Vale La cosa De dónde están Mis cosas A ver Aquí en el baúl Imagino que estará No Objetos robados Recuperados Vale Pero no tengo Sí, sí la tengo Vale, vale, vale Vale, perfecto Tengo Mis cosas Tengo bate No Puedo hacer un mod Arma cuerpo a cuerpo Bate hacha Reparar Requiere 10 de chatarra Pues no No puedo hacer nada Pues ya está Bueno Pues en el próximo capítulo Seguiremos con la misión De Estaremos aquí Toda la noche Yo me voy a ir a mi motito Y vámonos aquí Mira ¿Qué harán estos aquí? Nada Vale No me ha matido ¿No? Vámonos Vámonos Pues aquí Viendo que está despejado De la cosa No hay más asaltantes Por fin Aquí lo vamos a dejar Amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Yo os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¿Qué tal